Este ha formado una carretera, un camino, siempre los viajan, si salen viajan, siempre los van a viajar. Gracias por ver el video. 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 Atuendo, y... 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 Diabladas y morenadas, tobas y tíncus, en número año a año creciente, estimulan la creatividad y el alarde de pedrería, encaje, tallado y fastuosidad de artesanos y artistas populares. Consagrados por meses a una labor de minuciosidad exasperante, entregarán a la china su pay, al moreno o al achachi para el goce efímero de las miradas de curiosos y turistas, arremolinados en las calles durante cuatro días de música, cerveza, devoción, danza y reencuentros con lo más profundo e inextinguible de la humana condición. Pasado el último convite, se ingresa en la recta final que desembocará en el carnaval. Desde la amplia avenida 6 de agosto, hasta la magnífica y circular planicie de la Plaza del Folclore, frente a la iglesia, hay unos tres kilómetros, sinuosos y coloridos, rematados en la escarpada ascensión que conduce al santuario de la mamina. El viernes anterior a la entrada, se celebra el Anata, festividad de origen aymara, que congrega aires y comunidades vecinas a Oruro, como Cantón, Teñas, Sulcabi, Curaguara e Inquisibi de la Paz. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. Los grupos acompañados con parqueadas y moseñadas, visten ropas coloridas, adornadas con esos productos agrícolas, de los que esperan tener una buena cosecha. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. Las mesas de chaya, llamada COAS, se diseminan al borde del trayecto de las comunidades, desde la plaza Walter Kohn hasta la avenida Cívica. Última posta y escenario para la realización de demostraciones coreográficas y rituales devotos ofrendados ambigüamente a la Pachamama y la Virgen del Socavón. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. Y nos alegramos para que Dios nos bendiga y que nuestro producto sea mejor que el año pasado. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. ¡Gracias! Al día siguiente, desde las primeras luces del día, comenzará la entrada del carnaval, también llamado Antruejo de los Andes. Espectáculo que alcanzará, y creciendo, su clímax, hacia el mediodía y el resto de la tarde. Todos los esfuerzos y expectativas de un año de dificultades y estrecheces, serán desahogadas y volcadas a las calles, como penitente muestra de amor, fe y devoción a la Virgen de la Candelaria. Todos los grupos, por igual, a excepción de los cuestionados y profesionales grupos de caporales, exhibicionistas, lucen arrebatados por la obsesión de llegar a los pies de la mamita, para poder cumplir y renovar la promesa efectuada años atrás, y agradecerle la protección y los favores recibidos, gracias a su bonedad. Allí se agolpan y coavitan, sostenidos por el timbuñeo de matracas e imponentes bandas musicales, los antiguos mitos y leyendas precolombinas, la fe cristiana, y las irónicas miradas retrospectivas a la experiencia colonial. Los marginados de la historia se redimen, burlándose de los pizarros y los almagros, sumiéndolos en el vertiginoso vértice en el que danzan yustas, osos, esclavos, terratenientes, doctorcitos de barba y levita, niños morenos, chachos, ángeles de pez mortecina, blandiendo espadas flamíferas, negros ayeros, diablesas de pelo anaranjado y fisonomía exuberante, monos, catos, quirquinchos, guíngos, quiracatas y cocares. Tras esas máscaras se esconden comerciantes, prestes, pasantes, universitarios, autoridades políticas nacionales y comunarias, desocupados y agrañiles, transportistas y jugadores de fútbol, hombres y mujeres que tras unas ocho horas de danzar sostenido por la caprichosa geografía del centro de la ciudad, llegarán a postrarse de rodillas ante la Virgen Majestuosa. La Virgen Majestuosa La fiesta generalizada en las calles, la incontenible algarabía, surgida desde las alegrías y estimulada por los danzarines callejeros, acaban por contagiar al más indiferente. Fotógrafos, camarógrafos y demás medios de prensa, sucumben al influjo dantesco del colorido y la música. Algo más profundo, como un fuego íntimo e inmemorial, agita los corazones de propios y extraños. Aunque nadie es extraño a esta fiesta, que convoca multitudes de botas de peregrinos, venidos de todo el país y el mundo. ¡Vamos! 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 Hacer la vuelta, buen parazo. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Fuera de toda discusión, la entrada del carnaval está sostenida por la tremenda fuerza alegórica y musical de la Diablada y la Morenada. En estas dos expresiones se resumen las principales singularidades del fenómeno cultural. La Diablada es una refundación de los autos sacramentales. Enriquecida por la fusión con los elementos religiosos y cosmobónicos de la traducción Purus. Los numerosos grupos de Diabladas, año a año, compitiendo por innovar en los detalles de coreografía y vestuario, avanzan en dos columnas. Encabezadas por osos y cóndores y el arcángel San Miguel. Representado con yelmo, espada flamígera y escudo. Le siguen Lucifer, con su máscara y su capa roja. Y la china Supai, que exhibe una máscara de ojos picarescos y libidinosos. Fina pollera con reflejos bordados y franca expresión curiosa. Las máscaras recuerdan la destrucción del pueblo Urus, ordenada por Uari. Están recubiertas por las cuatro plagas. Sapos, hormigas, víboras y lagartos. Los frecuentes dragones no son sino magnificaciones teatrales de la víbora. La lengua del diablo a menudo presenta un sapo cautivo. Mas este diablo no es Lucifer, sino su padre. El tío de la mina. Que sale a la superficie durante las fiestas de carnaval. Todos los diablitos menores que secundan un cuerpo de diablada tradicional, como la Urus o la Ferroviaria, son evocaciones de origen aymara. Al señor del subsuelo minero. Conforme evoluciona la coreografía, se asiste a la viva representación de la batalla entre el bien y el mal. La victoria de la virtud sobre los siete pecados capitales. Soberbia, ira, gula, pereza, avaricia, orgullo y envidia. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! La Morenada La Morenada evoca el periclo vital de los esclavos africanos en el Alto Perí. Hoy constituye el monumento melodramático más querido y respetado por el pueblo orureño. Sus magistrales contornos y múltiples facetas son resultados del genio popular que ha sabido amalgamar, tras una música melodiosa y de fuerte base rítmica, una estética que excede la mera coreografía para ser una ritualidad. Un análisis de revisionismo histórico y la burla póstuma de los vencidos y humillados. El Moreno luce un atuendo coronado por circunferencias de diámetro variable que evocan los toneles de vino y las túnicas usadas por los esclavos en los viñedos de yungas. Antes usaban cadenas en los tobillos, mas han sido reemplazadas por las matracas de madera recubiertas por taparazón de cripto. Los grupos de morenada más tradicionales y numerosos, como la morenada central o los cocanis, están encabezados por capataces o caporales, severos e implacables, que bailan agitando amenazadoramente un látigo. Les siguen los reyes morenos y los achachis o achachiras, divinidades menores de la teología andina. Versiones modernizadas de la tradicional china morena que antaño acompañó el destino de la masa de esclavos negros. Música 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 Hombres y mujeres que tras unas ocho horas de danzar sostenido, por la caprichosa geografía del centro de la ciudad, llegarán a postrarse de rodillas ante la virgen majestuosa. Música Entonces las bandas callarán o entonarán desgarradoras melodías que tras reverberar en las viejas paredes del templo, sacudirán el alma de las promesantes, suscitando hondas lágrimas, conmovidas y felices, frágilmente humanas, deslumbradas ante la omnipotencia de los insondables y eternas debilidades que rigen el curso de sus vidas, el semidios Huari, Jesucristo y la virgen del socavón. Música Seducidos por la fiesta, agotados por el trajín de nuestras cámaras y equipos, nos permitimos una nostálgica mirada al singular espectáculo vivido, el más rico, profundo y misterioso carnaval del mundo. Recordamos los rostros amigos, sus trajes y disfraces, la súbita transformación de una ciudad tranquila y modesta que durante el año solo estalla con los triunfos de San José, y nos volvemos a asombrar con la espera del alma, entre el sábado de entrada y el domingo de carnaval. Música 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 Es entonces cuando uno vaya a buscar api con sopa y pillas, ranga, ranga, fricacé o rostro asado. Música Será entonces cuando la luz haya vencido a las pinieblas, cuando una nueva alborada inunde el corazón del pueblo orureño, para que todo suceda como era en un principio, cuando el verbo de Dios impuso el coro de la luz, sobre el caos y las pinieblas del mundo. Música 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 Música